...de alteración de prueba, procesado por homicidio simple con dolo eventual, antes era homicidio culposo, es decir, provocar una muerte sin intención, digamos, de hacerlo. Ahora es homicidio simple con dolo eventual, es decir, él se tendría que haber figurado de que podría causar la muerte mediante sus prácticas, hasta 25 años de cárcel. Por eso, ojo, esta decisión fue apelada por su abogada Eliana Lombardo, está en Cámara, pero la Cámara lo que puede hacer es no solamente denegar, digamos, este recurso que presenta la abogada, sino ordenar la prisión, porque Lombardo pidió la escarcelación para la Otochi, dada la pena que tiene. Cuando las penas son altas, más de cuatro años, pero ni hablar que, con una pena en expectativa de ocho a veinticinco, se ordena la detención, porque se puede afugar o entorpecer la investigación. ¿Alguna vez él estuvo privado de su libertad, Lotochi? Sí, en este caso. En este caso. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? En este caso, por la muerte de Sarante, unos días preso. ¿Cuánto tiempo? Quince días. ¿Quince días? Chicos, ¿no les parece raro que Ligante estuvo preso tres meses? ¡Tres meses! Y este hombre, que lamentablemente, por mala praxis, por desgracias del destino, estuvo preso solo un par de días. ¿No les parece raro? Me parece raro a mí solamente. Es raro. No hay vara con la cual mida la justicia. No se mide con la misma vara los distintos personajes. En este caso, los detalles son aberrantes, si es cierto, de lo que lo acusa el fiscal. ¿Qué hizo con la historia clínica? Alteró prueba, ¿eh? La historia clínica es, casi diría yo, una prueba excluyente, más allá de las pericias que se hagan sobre el cuerpo de la persona. ¿De qué se lo acusa? De haber hecho una transfusión durante la cirugía Sarate. Recordemos, Sarate muere producto de esa cirugía. De haberle realizado una transfusión y recién haberla cargado al día siguiente. No se puede hacer eso, Lotoqui. No se puede. Todo lo que se hace durante la cirugía, tiene que ser registrado. O en el acto, o a lo sumo, a posteriori de la cirugía. No se puede hacer eso. Al otro día... Y menos cuando muere una persona. Al otro día lo registró. ¿Qué otra cosa hizo? Rectificó la hora de la cirugía. Agua. Lo tachó. Así como si fuera un papel donde estuviera, no sé, comprando un kilo de tomate. Tachó la hora y puso otra hora. ¿Y qué dijo? Salvé un error. Es que estaba mal puesta la hora y yo fui y la corregí. Si eso solo fuera lo que hizo Lotoqui, todo bien. Pero además, esto es realmente inaudito. ¿Qué? Durante la cirugía... Sí. Estaba operando un tipo que le estaba haciendo una liposucción a cuerpo abierto. Se fue de la cirugía porque tenía un zoom con su abogada. No, chicos. ¿Me escucharon? ¿Qué? En el medio de la cirugía... Sí. ...una persona que después iba a morir... ¿Qué? Sí. Pero, perdón, ¿y quién quedó a cargo? Acá está todo relatado. ¿Había un cirujano reemplazando en ese momento? Había dos cirujanos. Se puede. Se puede ir Lotoqui si hay dos profesionales de la salud. Pero había otra. Se puede reemplazar. Se puede ir al baño. ¿Dónde quedó registrado eso? ¿Dónde? En ningún lado. Hace, hacía, hacía porque está inhabilitado, hacía lo que se le cantaba. Y hasta ahí, no la frase. Hacía lo que se le cantaba. Los detalles que da el fiscal, porque a Zárate lo operan en una oportunidad, sale de la cirugía con dolores infrahumanos. Ay, por favor. Gritaba del dolor. Esto relatado por un testigo. Gritaba del dolor. Lotoqui no sabía qué hacer. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo sube a quirófano de nuevo y lo abre de nuevo. No, no. No. Hay puntos que no cerraron. No. Lo abre de nuevo y vos me decís. Bueno, claro, es otra intervención. ¿Quedó eso registrado en la historia clínica? Tampoco. Tampoco.